Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apoto, apartado por el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, porque fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los cuantos. Y porque recibimos la gracia y el apóstolado, para la obediencia a la fe en toda la nación, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamado a ser de Jesucristo, a todo lo que estáis roban, amados de Dios, llamado a ser santo, gracias y paz a vosotros, de Jesús, Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos los padres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias que estamos en esta mañana, Dios, por cada hermano que se consome, estamos contentos, Dios, porque es una prueba, Señor, que estamos haciendo hoy, para estar aquí en tu casa, donde estoy. Señor, gracias por los niños, jóvenes que se levantaron del prato. Señor, gracias. Gracias, pedimos que el Espíritu Santo se mueva ahora, de una manera especial, de una manera especial, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, podamos tener revelación y iluminación, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema que tiene que ver con, que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Porque muchos de nosotros estamos a mirar de cuán rápido se están dando los cambios en el mundo. No solamente, escuchen esto, no solamente los cambios climáticos, no solamente los cambios de la compra, los cambios que están produciéndose, aún a nivel mundial, a través de los gobiernos. La misma naturaleza está cambiando, está cambiando los gobiernos. Aún la misma forma de ataque satánico se ha cambiado. Ahora, si tú eres un guerrero espiritual, tú no puedes entender esto. No vas a poder comprender hasta qué grado ha llegado la guerra espiritual. De otra manera, que Dios está levantando también estrategias para podermos calentar el enemigo. Ya no podemos depender de un demonio en el futuro de enfermedades. Ángeles. La ciencia misma. La ciencia misma nos está demostrando a nosotros de que hay enfermedades que ya no se pueden atacar con el mismo, la misma vacina. El mismo antigo, lo que se tenía ahora, una fiebre, ahora ha sido un tipo de fiebre. Y son más fuertes cada día. Ya está la noticia que fue allá por África y la ciencia por otra fiebre. Y salen cada día cosas que nosotros desconocemos. Entonces están haciendo más fuertes. Pero ¿por qué nació? Porque todo está cambiando. Cambia la tierra, cambia todo. La forma de poseerlo hoy en día. Dice que para el año 2025, casi no la ven comida para la humanidad. La tercera parte de la tierra no tendrá alimento. Eso va a ser algo apocalíptico. Pero ya se ha determinado. ¿Por qué? Porque han hecho investigaciones a través de todos los medios geográficos. Y se han dado cuenta de que la tierra ya no produce alimento como antes. Ahora mismo se están haciendo círculos de siembra a nivel de la capital. En algunos países están utilizando los fracasieros, la parte de arriba. Lo están llenando de tierra y ahí están cultivando. Vendimos con madres en la misma ciudad porque ya no hay en el campo. No hay terreno. La tierra ya está cansada, no produce. Entonces están haciendo todos los medios para que en algún lugar de la misma ciudad se esté cultivando. O sea, esto nos da una señal a nosotros, inclusive la comida que estamos comiendo hoy en día, fue totalmente la tierra. Comida artificial. Todo está cambiando. La iglesia está cambiando. ¿Algo? La iglesia está cambiando. Ya tú no vas a ver una iglesia con mucha santidad. Se le van a llamar a la iglesia que está viviendo en santidad, la van a llamar anticuada. Para llamar a los cristianos viejos. Usted no ha visto cómo trataron que cuando la generación cambió la nueva generación que llegó, ¿cómo le decimos a los viejitos que nadie escucha un viejo? Ahí están los pelos sentados y tú le estás hablando y yo le estoy regresando a una pasada. La mujer y el gobierno y el gobierno. O sea, nadie escucha la experiencia. Nadie, por eso que no llegan, los jóvenes que estamos viviendo hoy en nuestro periodo son de 35 años para abajo, de 35 a 14 años de la estadística. O sea, estamos viendo la vuelta porque no hay un consejo. No hay quien reestima el consejo. Ya cambia en la sociedad. Ahora, si usted piensa que esos hijos van a ser educados como usted fue educado, estamos perdiendo el tiempo en eso. Porque hay leyes que nos impiden hacer eso. Si usted piensa que va a vivir los años, los años que vivieron el trono, cuando ellos gozaron que no había tanta, tanta droga, va a llegar un momento que va a llegar a realizar la nueva competición en el Guatemala. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros vamos a tener la droga de tener acá? ¿Ustedes saben cuántas funeridades de droga que está recibiendo el país? Cada día. No se da más que el gobierno. Se la camuflajean como sea. Miren que en estos días, la gente del gobierno, usó el mismo cargo del gobierno. Y yo no sé, yo tengo un instinto como así que yo me pregunto, si utilizaron un carro abierto, el gobierno para transportarlo, yo me pregunto así, yo no quiero especular sobre la gente que trabaja en salud, pero yo me imagino esas ambulancias que nadie las toca. En vez de tu ambulancias y tú vas a llevar a la otra, ¿Quién te va a detener? Y no llevas a nadie. Entonces, ¿cuántos medios hay para transportar drogas? Que usamos hasta sus malinos Esto es lo que estamos viviendo actualmente Y, ¿qué significa eso? Que no vamos a poder, porque hay organismos que son intorcables El cambio de un El cambio de un intorcional El cambio de un legislador El cambio de un ministro ¿Qué policía se va a permitir Cuando le presente sus carteros Se ha publicado El ministro ¿Quién va a tocar ese cambio? O sea, yo tengo huecos Vulnerabilidad Vulner Que ahora es algo Esa es para la vida como por el pueblo Pero somos vulnerables En este país No tenemos toda la seguridad Que se pudiera tener para impedir Ya se acaban Cien propiedades como sabemos Estamos acabando Pero van a pasar No estamos viviendo eso La verdad del hombre ¿Por qué? Porque el hombre No quiere tomar en cuenta Dios Este es el mensaje Si nosotros Estamos observando esto Significa que todavía el pecado Sigue tomando control Y a veces yo me empoco a pensar En Estados Unidos Hay 50 millones de personas 50 millones De personas ¿O puede haber más? Pero no es decir No hay mucho más Pero Si usted se pone A observar ¿Quién puede controlar Esa cantidad de personas? ¿Quién puede controlar? Ejemplo Aquí en Panamá Nosotros somos 3 millones Y se dice Que por cada 10 personas O por cada 100 personas Hay un policía ¿Creen que un policía Puede controlar A esa persona? Si Pueden controlar Eso No se puede O sea Que estamos viviendo Vulnerable En este mundo Estamos viviendo Vulnerable En este mundo No tenemos Seguridad Por eso Que cuando la Rito venga Que va a decir Fácil Seguridad Él es el hombre Que va a atraer Todos los medios Posibles Para ayudar A la humanidad O sea Que el mundo Se está preparando Para el gobierno mundial Se estamos preparando ¿Por qué? Porque este mundo Está vulnerable Cualquier persona Que le entrega Solución Hace En la década De los 80 Dijeron Una reunión De los Allá de la ONU De la Nación Unida Dijeron Que ellos Buscaban un hombre Fuera de Dios O del diablo No importaba Donde vivían Pero que le diera Solución Al mundo Cuando ya dicen así Es porque Se dieron cuenta Que su sistema No funciona Es decir No es sistema No funciona Y vamos a vivir así Hermanos Y ustedes Miren Ahora mismo Nosotros tenemos Una revolución ¿Por qué tenemos Una revolución En el país Una revolución Entre comillas En contra De muchas personas Que están siendo Atacadas Tenga O no tenga razón Detrás de todo eso Hay mucha Mucha venganza O sea Hay gente que se está vengando O sea Sabemos que hay gente Que ha hecho mal Pero hay gente Que se está vengando De las autoridades Que quizás No le caigan Son bien O quieren Detuvir un partido Por decirlo así Porque fue el que le hizo Daño A los partidos Que estaban siempre A los hijos Y el perder Si no era Cuando Si no ganaba A los hijos Ganaba el perder Y el problema Partido Estaba desaparecido Sobre el motivo Uno Que le hizo En la que el asunto Era Y La idea casi No cree A la verdad Así que Que estamos viendo Nuestro país Revolucionado Nuestro país Está ahora mismo En una situación Vulnerable Pero Pablo Nos muestra A nosotros Este mundo Y así ¿Por qué? Porque cuando En un país En una nación La gente Las autoridades No quieren tomar En cuenta A Dios Sino que Ella tiene Su propio Sistema De gobierno Cuando Eso sucede En tu casa Eso sucede En mi vida Eso sucede En toda parte Cuando usted No quiere tomar En cuenta A Dios Israel Israel Era un pueblo Hermoso Dios Lo levantó De la Dios Levantó Israel A través De Abraham Le dio promesas Y todo De repente Israel Se encuentra En Egipto ¿Aló? ¿Aló está en Egipto? Se aprende De la costumbre De los egipcios Y cuando Va por el desierto Aprende De la costumbre De los otros pueblos Lo malo Nosotros queremos Ser como Las demás naciones Que tienen Su rey Nosotros necesitamos Alguien que nos gobierne Que nos dirija ¿Quién era Que gobernaba Israel? Le dio una columna De nube Y de noche Una columna De fuego Y el arte De Jehová Delante de él Y Dios Lo guiaba Dios le hablaba Directamente A través Del tabernáculo El coño Un sumo sacerdote Y el coño Un sacerdote Para hablarle Directamente A ellos Y se cansaron Hablar con Dios De esa palabra Ya no querían Escuchar A un líder Que Dios cogiera Ellos querían Escoger Su propio líder Su propio rey Así que Cuando llegaban A la tierra prometida Ellos dijeron Ellos son los amorreos Tienen su rey Los Amonitas Tienen su rey Los Jeruseos Los ejerceos Los cananeos Y todos los feos Tienen su rey El más feo Entonces Todos ellos Tenían su rey Y ellos ¿Qué dijeron? Nosotros también Queremos nuestro rey Se le acercaron A los sueños Y le dijeron Los sueños Nos hicimos Un rey Hemos estado Aquí Los sueños Dicen Ustedes Decían A quién servir Pero yo En mi casa Serviremos a ayudar Él Dice José Yo he aprendido Vivir con Dios Y he visto Cómo Dios gobierna Yo no necesito Otro gobierno Yo necesito Que mi casa Le sirva De mi interior De los jueces No son En el que De los sueños Pero en el tiempo Los jueces Se cansaron De los jueces Que dijeron No Que necesitamos Ya Que enferman Que los gobiernes Que los dirijan En el entonces Señor Dios ¿Escoyen a quién? A Saúl Como primer rey Un hombre De él Vieroso Que se escondió Cuando le dijeron Que iba a ser el rey Se escondió Y se volvió Uno de los reyes Más peligros De Israel Que no No escuchaba La voz de Dios Dios la escogió Porque el pueblo Lo pidió Pero Dios No estaba en la muerte Porque Dios Quería que Israel Fuera un pueblo Diferente A las demás Naciones Hermano Por eso Que tú crees Porque tú crees Que Dios te exige Santidad Porque tú crees Que Dios te exige Tanto Que uno se queda Dios mío Como es posible Yo también lo pienso Igual que usted Porque yo soy humano Yo también pienso No es fácil Vivir en santidad No es fácil Ver al mundo Cómo tiene todas las cosas Todas las vanidades Que hay en el mundo Toda la vanagloria De la vida Los deseos De los ojos ¿Quién no quiere entender Todo lo que Lo que nos ofrece el mundo Es cosas buenas? Pero Dios dice Quiero que sea Un pueblo Diferente Por eso Te llamé Pero ahora Vamos camino A donde A la tierra prometida Es igualito El mismo proyecto Ahora ¿Qué decidimos nosotros? ¿Queremos que Eres un gobierno O queremos Hacer nuestro propio Dios? Ahí está Bien Vamos a ver Un poco de historia Porque Pablo Lo está explicando aquí No tengo que explicarle Mucho de eso Por eso le estoy hablando De la actualidad Porque es lo que tenemos Ahora mismo Pero ahora Cuando usted comienza A vivir su vida cristiana Se va a poder A cruzar en la calle Todo lo que le estoy diciendo Y si lo está viviendo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Para mantenernos firmes En el camino del Señor Y nos dejando influenciar Que nuestra vida espiritual Es una vida Es un ser Débil Sin fuerza Sin ánimo Pablo entonces dice Le está explicando a ellos Que el capítulo 1 De versículo 1 Al 7 Le está explicando a ellos ¿Cuál es la razón De su llamado? Yo fui llamado Por el Señor Jesucristo Ahora Fui llamado Apartado Diga conmigo Apartado Para el Evangelio De Jesucristo Pero menos Usted puede decir Eso en su vida Adierta Pastor Apartado Para el Evangelio De Jesucristo ¿Ustedes saben lo que significa Apartar? Santo Porque la palabra Santidad Significa Separar Fuerte separado Por Dios Porque cuando Dios Separa Dios santifica Cuando Dios Te separa Del mundo Es para ti Te santifica Entonces cuando Dios Te separa Del mundo Es para santificar Todo lo que Dios A su lado Está Santo Santificado Todo lo que Dios Toca Dios lo santifica Entonces no le digas Mi Señor Yo recibí un toque Del Señor Y que es el quinoa Por eso que Cuando Dios nos milita Tenemos que estar seguros Que no vamos a caer No va a dar el piso Por caer Se va a dar un palanazo Y se va a romper la cabeza ¿Verdad? Pero cuando Dios Te toca Tú Revisas Todo lo mismo Todo lo mal Aun tu pensamiento Son transformados Porque no me va a decir Usted a mi Que si Dios Te toca A usted piensa Que el Espíritu Santo Es cualquier cosa No El Espíritu Santo Es el poder real Revelado De Dios Para tocar A su iglesia Para ministrarle Y para ¿Qué le va a ministrar? ¿Qué le va a ministrar El Espíritu Santo? No va a ministrar Lo de Dios No va a ministrar La santidad No va a ministrar El amor No va a ministrar La paz No va a ministrar El gozo No va a ministrar Todos sus frutos El Espíritu de Dios Cuando toca una persona Lo separa Amén Por eso hermanos Baja Tendré Lucha Ayer compartimos Aquí en grupo Hablábamos De los yugos desiguales Cuando usted se casa Con una persona Que no es cristiana Usted sea cristiano Y se casa Con uno cristiano Baja Tendré Lucha ¿Por qué? Porque El yugo desigual En ese sentido Porque tú estás jalando Para acá Y el otro Estás jalando Para allá Y imagínese Los poyes Tirando una carreta Uno se tira Para acá Y el otro Para acá ¿Para dónde van a ir? Para ningún lado Porque usted está En yugo desigual Pero Por eso es que De esa cantidad Por eso tenemos Más problemas Más problemas ¿Por qué? Porque usted No está tomando No está tomando En cuenta A Dios Y su decisión Yo quiero ponerle Un líder Porque está Yo quiero ponerle Porque si Vamos a ponerle A dirigir A cantar A cantar Porque hay que Usar a todos Los hermanos de iglesia Fuera Por todo Se puede usar Ojalá Yo quisiera